Iniciando con una nota luctuosa, y es el fallecimiento de Víctor Pinales a los 59 años. En lo personal, tengo que externar abrazos a familiares y allegados. Tuve la oportunidad de trabajar en Arriba con Nicauli, al lado de Víctor un gran tiempo. Además de que es un gran maestro del teatro, consejos y demás, un gran humorista, un gran actor de las tablas que se nos fue. Y este actor ha dejado una impronta con su legado, con sus trabajos, tanto en las tablas como en la televisión, que siempre va a quedar, siempre va a estar ahí y estará presente para las futuras generaciones. Paz a su alma y el descanso que se merece. Todo esto, hay que decir que grandes compañeros de Víctor, Cheri García, Denis Peña, Pachulijo, Chijoche, María Tavares, Miragos Germán, Daniel Luciano, Jesús Gil, son algunas de las figuras que lamentaron el fallecimiento de Pinales. Y hay que decir que Chanel Leigh Zamón también dio su opinión refiriéndose hacia la supuesta hija de Pinales y traigo a colación todo esto porque se ha suscitado en los últimos meses una pequeña controversia en torno a la supuesta hija de Víctor y Chanel hizo referencia de esta forma. Escuchemos. Pero murió un hermano mío, más de 20 años trabajando juntos, confiando en mí, confiando en mí y yo no quiero ver a ella parar frente a la caja porque aunque no soy familia de sangre, es mi hermano y le voy a decir que hipócrita eres, a qué viniste. Cuando él quería verte en vida, él quería pedirte perdón y tú no quisiste. ¿Qué busca aquí? O sea, de verdad, si ella está mirando este video o alguien se lo puede hacer. Estas referencias que están haciendo a la supuesta hija de Víctor Pinales es a Gabriela Melo. Gabriela Melo es mi amiga. Es una persona, yo la describo como lo más noble que tiene el medio dominicano. Gabriela Melo dio unas declaraciones en el programa, el show perfecto de Manolo Zuna, que ella es integrante del programa en los últimos minutos, del lunes. y fue mucho antes de fallecer Pinales y ella decía, yo conozco a mi familia, sé quién es mi familia y dejó todo entre una respuesta bien diplomática, que no fue en ese, fue en el show perfecto. Y tengo que decir que Gabriela trató de manejar la situación, mantuvo una posición con respecto a eso. ¿Qué cosa? No se la ha respetado a Gabriela y no se la ha respetado a Víctor tampoco. Si nadie sabe quién es específicamente su hija, aunque él dio muchos datos en una entrevista con Manolo Zuna que detalla o hace referencia a que es Gabriela Melo, sea lo que sea y lo que haya pasado, no somos nosotros quienes debemos de juzgar a la hija de Pinales. Claro, y tener que mantener la memoria de él en un momento como este, de la familia, traer como una polémica como de quién es la hija, que si la hija va, que si él te pidió perdón, yo creo que eso está fuera de lugar. Está fuera de lugar porque... Porque ya ese no es la situación ni siquiera y ese tema familiar debe mantenerse familiar. O sea, tiene que mantenerse para las personas que están dentro del círculo y saben quién es la hija, si es ella, si no es ella y lo que pasó a través del tiempo o lo que pasó en esa relación, en caso de que fuese ella, ya es algo muy privado y que se debe de respetar. Se debe de respetar en todo el sentido de la palabra. Está fallecido. Yo, por ejemplo, tomé el atrevimiento y hablé con Chanel, también le dije que, o sea, llamar hipócrita a una hija donde se está haciendo referencia de Gabriela Melo, le están afectando la imagen a esta joven comunicadora. Una persona que se ha mantenido en la palestra de una manera... De una manera positiva todo el tiempo. Exactamente, manteniendo un estilo, manteniendo los valores, manteniendo la buena comunicación, que no sigue los paradigmas que ahora mismo hay a nivel comunicacional. Entonces se debe de respetar un poco la trayectoria también de ella. Exacto. Entonces hacer esta referencia donde todo el mundo la está señalando a ella es empañar la carrera de esa joven que le apuesto a todos ustedes que Víctor no le hubiese gustado que esto pasara. Entonces esto es un llamado a todo aquel que supuesta, que le llega, que siente, que pasa, que cree, que sabe toda la verdad. Exacto. El corazón de la Uyama solo lo conoce el cuchillo. Y les voy a decir algo. ¿Qué? ¿Cada historia tiene dos? Cada historia tiene una parte distinta porque está su historia, la historia de ella y la historia de la madre. Entonces si usted no conoce nada de eso, es mejor no tocarlo, es mejor no hacer referencia. Claro. Si ustedes ven que si es así como la gente está especulando, concho, entonces ¿por qué razón? Nunca se supo. ¿Por qué razón? Tampoco hubo el reconocimiento de él. Entonces a eso hay que dejarlo ahí tranquilito y lamentablemente el caso, llorar. Que los sentimientos y la perspectiva de la persona se vive a través de su propia vivencia. Exacto. Yo no te puedo decir a ti que yo, ah bueno, vamos a suponer que Juan Esteban sea mi padre. Él lo que él siente ahora, aunque él me pida perdón o lo que pasó ahí, yo lo percibí de una manera, él lo percibió de otra manera. Y eso se cura con el tiempo. Exacto. Y se cura con terapia, con ayuda, con uno mismo tomar la decisión. Y eso es algo muy personal y las personas no deben de entrometerse en ese tipo de temas. Y no me vengan con que esto es farándula. No, Gabriela Melo nunca ha sido una persona de controversia y en ese momento usted sabe, Gabriela, su nombre es Gabriela Melo. Ese es su nombre. Entonces dejemos de atacar a una joven que nunca ha tenido problemas en la farándula con un tema tan delicado, tan sensitivo, que mucha gente no piensa en el corazón de esa joven. No vamos a la parte.